www.feyyaz.com Buenas noches a todos. Gracias por la presencia. Como de costumbre, empezamos con la sesión ordinaria del día de la fecha. En primer lugar, con la firma del acta de la sesión. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Señor presidente. Señor presidente, pido la palabra. Tiene la palabra. Bueno, primero que nada felicitar por el éxito obtenido con el proyecto al equipo docente y al instituto. Y comentar, explicarlo más sencillamente porque por ahí que es un museo virtual, ¿en qué consiste? ¿en qué consiste? Para decirlo sencillamente, lo que hicieron fue tomar capturas, o sea, digitalizar, tomar capturas del museo de manera tal que una persona puede ingresar a través de un sitio web y hacer el recorrido, ver las fotos, los distintos estantes, como visitar el museo sin necesidad de hacerse presente en el museo. Y bueno, lo han hecho muy bien y por eso recibieron el premio entre, que es un premio de nivel nacional entre 400 proyectos, así que no es nada despreciable y merece nuestra atención. ¿Votamos el proyecto? Sí. Aprobado por la línea. El segundo tema del orden del día es un proyecto de resolución del Frente Progresista Cívico y Social solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal gestione materiales para la instalación de iluminación especial en tramos de la ruta provincial número uno. Señor Presidente, pedimos el tratamiento sobre el tabla de este proyecto. ¿Votamos? Aprobado. ¿Puede leerlo el proyecto, por favor? Proyecto de resolución. Visto la falta de iluminación sobre la ruta uno en todo el distrito y considerando que esto representa un gran riesgo debido a la poca visibilidad en zonas pobladas, que la ruta provincial número uno alberga a diario a un gran caudal de vehículos que la transitan haciéndose sumamente necesaria en la iluminación en tramos donde se carece de este servicio. Que tanto al norte como al sur de nuestra ciudad existen asentamientos donde vive una importante cantidad de familias que utilizan la ruta para trasladarse a diario, en muchos casos en las primeras horas del día donde aún no hay luz natural y utilizando motos o bicicletas. Que por esta vía se trasladan a diario alumnos, ya que en la zona hay establecimientos educativos. Que la obra de iluminación represente una mejora importante en la calidad de vida y en estos casos es una mejora trascendente desde el punto de vista de la seguridad. Que la situación que se plantea merita una solución pronta a fin de evitar accidentes que puedan cobrar vidas. Que existe la posibilidad de concretar convenios con organismos provinciales como la Dirección Provincial de Vialidad para reutilizar materiales como columnas de recambio de otras obras en territorio provincial que pueden ser adaptadas para permitir concretar este proyecto. Por ello, el Bloque de Concejales del Frente Progresista Cívico y Social eleva el siguiente proyecto de resolución. Artículo primero, solicites al Departamento Ejecutivo Municipal gestiones los materiales necesarios para instalar iluminación especial en Ruta Provincial Nº 1 en los siguientes tramos. Kilómetro 180, Colonia Yatayí, 6 columnas. Kilómetro 175, Colonia San José, 6 columnas. Kilómetro 170, Escuela Nº 186 de Colonia San José, 4 columnas. Kilómetro 166 de Colonia California, 7 columnas. Kilómetro 161, desde destacamento Guardia Rural hasta Colonia Francesa en el kilómetro 147. Artículo segundo, determinar que las tareas de instalación y la dirección de la obra esté a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de San Javier. Artículo tercero, de forma. Bueno, tal como lo dice el señor Presidente. Sí, consejera, tiene la palabra. Tal como lo denuncia el proyecto, más allá de que esta es una presentación para a futuro llevar adelante la concreción de esta colocación de luminarias, la posibilidad de la colocación de luminarias en estos puntos donde mencioné el proyecto, es simplemente darle el trámite que se necesita para solicitar la colocación de esta columna en los distintos lugares mencionados. Por eso, pedimos el tratamiento sobre tabla y pedimos el acompañamiento también, no solo del bloque, sino de nuestros colegas concejales del bloque del Frente Justicialista para la Victoria. Señor Presidente. Señor Presidente. Sí, concejal, tiene la palabra. Simplemente manifestar que consideramos positivo el proyecto y que damos el acompañamiento desde el bloque peronista para reforzar un poco la gestión que va a realizar el Poder Ejecutivo y ojalá que llegue la mejora esta que se busca a través de estas acciones a los vecinos de las colonias que quizás son las personas, los ciudadanos de nuestra localidad, que por ahí más les cuestan las cosas, ¿no? Por la distancia, por los tiempos, por los costos económicos. Y bueno, estar en una zona rural, todos saben que es más complejo y más difícil la vida, así que acompañamos el proyecto con beneplácito. Bien. Procede para votación, por favor. Aprobado por una línea. El próximo tema es un proyecto de resolución del Frente Progresista Cívico y Social solicitar a las escuelas envíen un listado de alumnos con mención honorífica merecedores del reconocimiento a la conducta ciudadana. Pedimos el tratamiento sobre tabla. Sí. ¿Votamos el tratamiento sobre tabla? Aprobado. ¿Pueden leer el proyecto, por favor? Proyecto de resolución, visto la resolución número 14 de 2014, sancionada por el Honorable Consejo Municipal, y considerando que la misma instituye reconocimiento a la conducta ciudadana para alumnos de establecimientos educativos de nivel medio de nuestra ciudad que se destaquen por su desempeño, que este reconocimiento debe entregarse anualmente, que las escuelas deben ser notificadas para remitir el listado de alumnos destacados merecedores de este premio al mérito. Por ello, el Bloque Frente Procesista Cívico y Social eleva el siguiente proyecto de resolución. Artículo 1. Notifíquese a todos los establecimientos educativos de nivel secundario a fines de que remitan a este Consejo el listado de alumnos merecedores del reconocimiento a la conducta ciudadana que otorga el Honorable Consejo Deliberante Municipal de San Javier según resolución número 014 de 2014. Artículo 2. Comuníquese, registrese y archive C. San Javier, octubre de 2016. Señor Presidente, he tenido la palabra. Bueno, tal como lo dice la resolución, esto es algo que llevamos adelante en el 2014. Es una mención honorífica que se entrega a los alumnos de las escuelas secundarias y como ya estamos próximos a la finalización del ciclo lectivo, no queremos que esto se dé sobre la fecha, entonces queremos notificar a las escuelas para cuando se hace la selección de los alumnos que en este caso van a recibir esta mención, pero también hay otras menciones que, como se suele hacer al mejor promedio, bueno, a la mejor asistencia y todo eso, entonces lo hacemos con tiempo como para notificar a las escuelas para que nos pasen el nombre del alumno o la alumna que sea digna, merecedora de esta mención y nosotros como concejales hacernos presente en los actos protocolares de las distintas instituciones educativas y hacer entrega de la mención. Me pido la palabra. Sí, el concejal tiene la palabra. Nosotros de bloque, como se ha realizado en el año anterior, íbamos a estar aprobando esta resolución y apuntamos a que con estas actitudes los alumnos eleven su nivel educativo, de responsabilidad y en ese entender creemos que este reconocimiento motiva a los alumnos a superarse y a generar una actitud de compromiso mayor con respecto a las escuelas. Así que nosotros, desde ya que estamos acompañando, íbamos a estar siendo partícipes de este proceso, de este reconocimiento tan merecido a los alumnos. Bien. Procedemos a la votación del proyecto. Aprobado por favor. El próximo tema es una nota del Intendente Municipal referente al mantenimiento y limpieza de los terrenos del futuro parque industrial y de servicios de San Javier. Bien. Bien. Este pasa a la comisión para recabar mayor información. Gracias. Perfecto. El próximo tema también es una nota del Departamento Ejecutivo Municipal remite una nota de ATE seccional San Javier donde solicita al municipio un inmueble para la construcción de la sede gremial. También este proyecto que prevé o donde ATE solicita la donación del terreno pasa a la comisión correspondiente. El próximo tema es un proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal. Solicita al Consejo autorice la donación de ambulancia al Sanco San Javier. Señor Presidente, pido tratamiento sobre tabla. Procedemos a la votación. Aprobado. Puede leer el proyecto, por favor. Proyecto de ordenanza. Visto la ordenanza número 020 barra 2016 donde este Consejo acepta la donación de una ambulancia por parte del Ministerio de Salud de la Nación a la Municipalidad de San Javier y considerando que el municipio debe hacer los trámites pertinentes para la donación del vehículo al Sanco de San Javier que para realizar estos trámites necesite una ordenanza que acepte la donación del vehículo en cuestión. Por ello, el Intendente Municipal de San Javier eleva el presente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Autorícese la donación por parte de la Municipalidad de San Javier al Sanco San Javier de un vehículo ambulancia de traslado marca Fiat modelo Ducato furgón maxicargo patente PEQ 528 motor número 7235018 chasis número 93W245G74G2151841 Artículo 2. Comuníquese, regístrese y archívese San Javier octubre de 2016. Bien. Señor Presidente. Sí, Consejo tiene la palabra. Simplemente manifestar desde el bloque que acompañamos la iniciativa del Poder Ejecutivo creo que un beneficio para la comunidad es la ambulancia que llegó en el año 2015 a San Javier desde el Ministerio de Salud de la Nación. Ya desde este cuerpo habíamos aceptado la donación hacia el municipio y ahora el municipio realiza la donación de la unidad hacia el Sanco. Es un proyecto que por su sencillez no requiere de mayores estudios así que el bloque acompaña la iniciativa. Bien. Procedemos a la votación. Aprobado. El próximo tema es un proyecto de ordenanza del Frente Progresista Cívico y Social para adherir a la Ley Provincial de Descanso Dominical. Bien. Este proyecto pasa a la comisión también correspondiente. El próximo proyecto es un proyecto de ordenanza del Frente Progresista Cívico y Social con su campeón administrativa de terrenos en Barrio 11. Bien. Este proyecto lo vamos a pasar a la comisión correspondiente. El próximo proyecto es un proyecto de ordenanza del Frente Progresista Cívico y Social. Expropiación de terrenos ubicados al norte de Barrio Pizarro. También pasa a la comisión correspondiente de acuerdo a nuestra reglamentación. El próximo tema es un proyecto de ordenanza del Frente Progresista Cívico y Social y Social para la Aceptación de la Aceptación de Terreno para la Apertura de Calle en Loteo Sartor. Bien. También este otro proyecto que pasa a la comisión correspondiente. El próximo tema es un proyecto de ordenanza del Frente Progresista Cívico y Socialista Cívico y Socialista Cívico. Este también lo pasábamos a la comisión correspondiente. El próximo tema del orden del día es un proyecto de comunicación del Frente Justicialista para la Victoria. Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal gestiones ante el Gobierno Nacional para mantener los feriados fuente por su importancia para el turismo en nuestra zona. Señor Presidente. Sí, Consejo. ¿Tiene el tratamiento sobre la tabla? ¿Votamos el tratamiento sobre la tabla? Sí. Aprobado. Puedes leerlo. Proyecto de comunicación. El honorable Consejo Municipal solicita al Departamento Ejecutivo que disponga a través de los organismos correspondientes gestionar por ante el Gobierno de la Nación Argentina durante todo el año 2017 el mantenimiento de los feriados puente en una cantidad no inferior a la del año 2016. Señor Presidente, el Gobierno Nacional estudia la posibilidad de eliminar algunos feriados denominados puente que hace varios años se implementan en nuestro país. Esa política ha sido muy provechosa para los sectores turísticos. Han generado en estos días una notable preocupación las versiones que surgieron desde autoridades nacionales respecto de la eliminación de algunos de ellos. El turismo es una de las principales actividades económicas de San Javier que debemos fomentar y cuidar y los denominados feriados puente han sido una herramienta de extraordinarios ingresos para nuestra ciudad. Los países más desarrollados aplican una gran cantidad de feriados como una forma de incentivar el consumo interno. Las políticas del Gobierno Nacional durante este año 2016 han erosionado la calidad de vida de nuestra gente debido a la devaluación e inflación inédita más alta aún que la de los años anteriores. Aumento de alimentos, aumento de tarifas de manera exorbitante, combustibles, etc. Teniendo como contrapartida beneficios a sectores concentrados de la economía como pool de siembra, mineras, sector financiero, entre otros que han representado una fenomenal transferencia de recursos desde sectores más acomodados en desmedro de las clases medias y bajas. Desde San Javier no solamente no podemos no avalar esas políticas sino que además necesitamos hacer oír nuestra voz en cuestiones tan claras a nuestros intereses como lo es el turismo. Por lo manifestado solicitamos la consideración y aprobación del presente proyecto San Javier, 24 de octubre de 2016, lleva la firma de los concejales Gómez Siriondo y Marelli. Señor Presidente, pido la palabra. Más allá de los fundamentos dados por escrito, nosotros estamos asistiendo a etapas, a épocas que seguimos con preocupación de lo que está pasando en la economía nacional. Creo que lamentablemente los grandes medios de comunicación del país se han ocupado a lo largo de todo este año de poner el foco y la importancia en cuestiones que están ajenas a la actualidad y a la realidad del día a día del ciudadano común. Y día a día el neoliberalismo nos va ganando algunas pujas ideológicas. Yo no creo que los mediados, esto de que el oficialismo nacional intenta imponer que los trabajadores son un costo para una economía. Yo creo que los trabajadores son el motor del día a día de una economía. Creo que desde el bloque lo hemos analizado en varias oportunidades. Que el trabajador tenga recursos en su bolsillo significa que está colocado en el mercado interno, fomentando la industria, fomentando la producción, fomentando el comercio, fomentando el turismo de las economías regionales. Y bueno, como hace el oficialismo nacional, como el estilo, te instalan un tema, como han instalado varios ya. Por ejemplo, el tema del fútbol. Te dicen la cantidad de escuelas que se dejaron de hacer, la cantidad de hospitales que se dejaron de hacer, pero no te dicen, y te dicen que hay cuestiones que son para alimentar la vagancia, y en realidad, también se falta la verdad, porque se dice que no era para todos porque había abonos de cable, y algunas cuestiones, cuando en realidad todos nos recordaban para después, porque la gente pobre tenía que ir a un bar a pagar para el partido, y todas esas cuestiones que ya todos conocemos. Lo cierto es que se están desviando los debates, se llevan cada vez más a banalizarlos, se reduce a una superficialización de temas políticos y económicos, y día a día vemos que se está erosionando la economía. Nos preocupa, hoy con el consejero un video, a la tarde conversábamos de lo difícil que hoy, día 26, está para el comercio de San Javier. Realmente nos preocupa, creo que el mismo intendente en una entrevista pública en estos días comentó que la recaudación del municipio estaba con dificultades y la caída del consumo, y si encima, más allá de todo lo que se piense de la política, más allá de quienes son detractores de la política, más allá de quienes son detractores de nuestro partido, el problema es que se sigue erosionando la economía argentina, el endeudamiento es el más fenomenal de la dictadura militar de esta parte, el endeudamiento es el más grande de Latinoamérica en muchas décadas, y si encima nos sacan el turismo, yo realmente me caía preocupación porque me preocupa por los cabañeros, me preocupa por los supermercados, me preocupa por los distribuidores, me preocupa por los kioscos, me preocupa por las estaciones de servicio, me preocupa por la empleada doméstica que el lunes y el martes, el miércoles, después de un feriado largo, el jueves van a limpiar las cabañas, me preocupa por el changarín que tiene que ir a cortar el pasto de esos complejos, entonces toda esta banalización que se hace de la política, toda esta ridiculización de que todo el presupuesto, y se hace todas esas películas de que mirá la cantidad de cosas, nosotros tenemos muy claro el proyecto de los países que representamos y que queremos, y les pedimos de este humilde lugar, de este lugar muy chiquito, que es San Javier, provincia de Santa Fe, pero que entre otras actividades viven el turismo, le pedimos de este cuerpo al Poder Ejecutivo Nacional que nos mantenga los feriados puentes porque es una fuente importante de recurso para San Javier. No me quiero detener demasiado, creo que estamos en época de que tenemos que mantener la calma, porque yo la verdad que, creo que empezamos a ser todos pesimistas con las ciudades del país. Ojalá que nos equivoquemos, ojalá que esta gente le encuentre la... Yo desde que leo el diario del año 2003, 2004, 2005, que nos decían, esto así no puede seguir, esto así no puede seguir, ¿por qué no te sabían decir por qué? No, porque vamos a hacer Venezuela, ajá, bueno. Vamos a hacer Venezuela. Pero yo le dije, por favor, dame otro argumento, porque la verdad que no había argumento. Bueno, es la situación en la que estamos. Yo espero que la situación económica repunte, y espero que no se salgan los feriados puentes, porque toda esta gente de San Javier, que yo le nombraba, todos estos sectores se van a ver afectados, y por eso pedimos que nos acompañen en este proyecto, y ojalá que llegue a oído de quien tenga que llegar para que uno de los principales sectores de economía de San Javier no se haya afectado. Gracias. Bien, procedemos a la votación del proyecto. Aprobado. El próximo tema es un proyecto de comunicación del Frente Justicialista para la Victoria, solicita al Departamento Ejecutivo Municipal la construcción de refugio de pasajeros en nuestra ciudad. ¿Votamos el tratamiento? Por favor, aprobado. Proyecto de comunicación. El Honorable Consejo Municipal solicita al Departamento Ejecutivo que a través de los organismos y estructuras técnicas correspondientes proceda a llevar la ejecución de garitas en las paradas del colectivo. Asimismo, se propone que una vez analizada la factibilidad y financiamiento, el programa sea ejecutado a través de cooperativas de trabajo. Señor Presidente, para quienes utilizan el servicio de transporte público, esperar el paso del colectivo genere inconvenientes, ya que están desprotegidos de las inclemencias del tiempo. Por ello, ante la inquietud acercada por diferentes vecinos, desde el bloque solicitamos la construcción de garitas en las paradas de colectivos. Sería positivo, al menos, que se contemple la ejecución por etapas y llevando una planificación previa de cuáles serían las más urgentes. El Gobierno Municipal contaría con la estructura técnica y personal para proyectar un programa como el propuesto, debiendo este honorable Consejo Municipal colaborar en cuanto sea conducente para el tipo de iniciativas que sugerimos. Por lo manifestado, solicitamos la consideración y aprobación del presente Proyecto San Javier, 25 de octubre de 2016. Pido la palabra. Sí, Concejal, tiene la palabra. Este es un proyecto de comunicación muy sencillo, que se basa principalmente en cuestiones de vecinos que en este tiempo de tanta lluvia han acercado esta inquietud, de que a partir del cambio de recorrido y la falta de garitas nosotros presentamos este proyecto de la construcción de las famosas garitas para cuidar a la gente que está esperando el colectivo. No creo que sea de gran erogación para la municipalidad y a partir de ese gasto genera un servicio más al ciudadano. Así que vemos con buena vista que se pueda ejecutar, empezando, estudiando cuáles serán las más urgentes, para después tener un recorrido completo de parada en la ciudad. Nada más. Bien. ¿Va a hablar o no va a aprobar? No, no. Vamos a votar la aprobación. Votamos entonces el proyecto. A aprobado. Muy bien, el próximo tema también es un proyecto de comunicación del Frente Justicialista para la Victoria, que solicita al Departamento Ejecutivo dotar de wifi gratuito a espacios públicos de nuestra ciudad. Señor Presidente, sí. Sí, votamos el tratamiento aprobado. El proyecto de comunicación dice lo siguiente. El Honorable Consejo Municipal solicita al Departamento Ejecutivo que a través de los organismos y estructura técnica correspondiente proceda a proveer de conectividad a internet mediante wifi libre y gratuito a los espacios comprendidos en el Bolivar Pedro Candioti y en los demás parques de nuestra ciudad. Señor Presidente, la conectividad a internet hace un tiempo largo que ha dejado de ser un servicio de lujo para convertirse en una necesidad de los ciudadanos. Ello, ya que numerosos consultas y trámites, tanto en lo que hace al sector público cuanto al sector privado, son efectuados vía online. Provincias enteras de la República que tiene varias ciudades proveen el acceso al servicio en todos los sectores. Consideramos que sería bueno, al menos, que el Estado de la ciudad de San Javier trabaje en lugares estratégicos, pudiendo aplicarlo en lugares de concentración masiva como el Bolivar Pedro Candioti y otros parques, lugares a los que concurren muchos ciudadanos, familias, turistas, entre otros siendo un lugar de descanso, recreación, esparcimiento, estudios, reuniones, etc. Conocido por todos es que implementar lo aquí solicitado no requiere ni mayores erogaciones presupuestarias ni tampoco grandes esfuerzos técnicos debido a la sencillez de la aplicación de este tipo de políticas. Por lo manifestado, solicitamos la consideración y aprobación del presente proyecto San Javier, 24 de octubre de 2016. Señor Presidente, discúlpeme, consejero Marello. Simplemente, desde nuestro bloque, poner en conocimiento que desde la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes, para ser más específico, el subsecretario, el profesor Cristian Sartor, se está encargando de este proyecto, precisamente, de tener wifi gratuito en distintos espacios de nuestra ciudad. En este momento no se encuentra en San Javier, ya que ha ido a acompañar el contingente de nuestra ciudad a participar de los juegos Evita en Mar del Plata. Él va a estar volviendo el próximo lunes y, bueno, obviamente vamos a tener más herramientas como para esplayarnos en esto, pero desde ya vemos con beneplácito lo que plantean los concejales del bloque del Frente Justicialista para la Victoria. ¿Está? Bueno, procedemos a la votación. Aprobado. Digamos, este proyecto enriquecería lo que está haciendo Sartor. Y el último tema de este orden del día de hoy, es un proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, solicitar a la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas, fondos para ser afectados a gastos corrientes. Señor Presidente, pedimos el tratamiento sobre tabla. Bien. Procedemos a la votación del tratamiento sobre tabla. Aprobado. Proyecto de ordenanza, visto la ley número 13.544 y su decreto reglamentario, y considerando que mediante citada normativa se autoriza, para el año 2016, afectar hasta el 50% del destino de los ingresos provenientes del Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamientos y Rodados, creado por la ley número 12.385, para ser aplicado a gastos corrientes. Que teniendo la Municipalidad fondos disponibles dentro de la asignación correspondiente al año 2016, que la actual situación económica financiera aconseja solicitar los beneficios que concede la ley número 13.544. Por ello, el Intendente Municipal eleva el presente proyecto de ordenanza. Artículo primero, solicitar a la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas, que se asigne a esta Administración el importe de 2.400.000 pesos, que no excede el 50% de los fondos que, en virtud de la ley 12.385, le corresponde para ser afectados a gastos corrientes, en el marco de la ley 13.483 y su reglamentación. Artículo segundo, de forma estimada por el Intendente Municipal. Señor Presidente, bueno, tal como lo dice el proyecto, debemos desde el Consejo aprobar esto para que se dé el curso que se tiene que dar para percibir este monto especificado aquí para ser utilizado en gastos corrientes, viendo la necesidad urgente de cubrir todo lo que tiene que ver con sueldos y la inminente llegada de la etapa de lo que tiene que ver con la cobertura también, no solamente de sueldos, sino también de la guinaldo. Simple. Simple. Señor Presidente. Sí, consejero. Yo voy a intentar simplemente que consideramos que el conocimiento de lo lógico es una necesidad del municipio de San Javier contar con la disponibilidad de estos fondos y, consecuentemente, a como procedemos en este cuerpo lo que consideramos beneficioso para la ciudad, más allá de los posicionamientos partidarios o políticos, creemos que tenemos que acompañarlo, así que el bloque acompaña el proyecto. Bien. Procedemos a la votación. Aprobado por unanimidad. Bueno. Sin más temas por tratar, le damos por finalizar la sesión del día a la fecha y le voy a pedirle a la consejera de Galarza. Fue una producción de Gigacom.